¿Por qué Vietnam tuvo más muertos que los Estados Unidos en la guerra y terminó ganándole a los Estados Unidos? Porque la opinión pública derrotó a los Estados Unidos, pero es que no solamente los derrotó la opinión pública, sino que las razones que tenía un vietnamita para tomar las armas eran la defensa de lo que él era, de su patria, de sus sentimientos nacionales. Las razones de los soldados de los Estados Unidos para empuñar las armas contra Vietnam, ni siquiera los soldados las sabían, no lo tenían claro. Y por esa razón, la desmoralización en el campo de la fuerza de los Estados Unidos, más la presión de la sociedad en contra de la guerra, terminaron haciendo que el ejército más poderoso de su época terminara avasallado y que a pesar de Vietnam haber perdido un millón de personas en la guerra, derrota a los Estados Unidos, que había tenido 60 mil muertos. Eso es importante. La moral de los combatientes, pero también el apoyo de la sociedad. Resistencia con contundencia. No más lavado de conciencia. Resistencia por la libertad. Resistencia por la paz. Resistencia por la libertad. Resistencia por la libertad. Resistencia por la libertad. Resistencia por la libertad. Resistencia por la libertad.